Hola a todos, hoy vamos a ver cómo transformar una guitarra en otra distinta a través de la utilidad de captura de tono que lleva el Moher G300. Sabéis que tenemos un grupo específico para Moher, para todos los equipos de Moher y que os aconsejo que os apuntéis si os interesa cualquier equipo de la marca, el G200, G300, cualquiera de ellos, porque es el grupo en el cual nos estamos ayudando los unos a los otros y estamos recopilando información y creando un grupo de usuarios de Moher. Hoy vamos a ver una de las funciones más esperadas del Moher G300 que es la captura de tono. Vamos a ver cómo capturar el sonido de una pastilla de una guitarra, de esta Fender Stratocaster, y aplicarlo a otra guitarra distinta y hacer que esa otra guitarra suene de manera muy muy parecida a esta. Vamos a, en este caso, utilizar una pastilla simple de una Stratocaster y vamos a intentar aplicar ese sonido a esta pastilla doble que tiene la Ibanez que tengo aquí. Todos estos días he estado haciendo pruebas con la captura de tono, con varias guitarras y de varias maneras, y os voy a transmitir lo que he ido aprendiendo para, bueno, para si os sirve y además para si vosotros habéis encontrado alguna otra manera de hacerlo o habéis encontrado algo distinto, pues que podamos intercambiar este conocimiento. En primer lugar, ¿se puede capturar exactamente el sonido? Bueno, pues va a depender, según mi experiencia, mucho de las guitarras. Yo he utilizado esta Ibanez, he utilizado también una LTD, la LTD que saco en los vídeos, que es la que uso muy 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 frecuentemente, y he de deciros que simplemente por el ajuste de las guitarras, el sonido se parece mucho más en esta Ibanez que en la LTD. En la LTD tengo un ajuste totalmente distinto, cuerdas más altas que en esta Stratocaster, por ejemplo, aquí suena las cuerdas bastante contra el mástil porque me gusta este sonido en la Strato. En la Ibanez tengo un sonido parecido porque también tengo las cuerdas más pegadas al mástil. Conclusión, para que las dos guitarras se parezcan, van a influir no solo las pastillas, que no sean unas pastillas muy 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 diferentes, por ejemplo, unas pastillas de super alta ganancia con unos grades potentísimos y unas single coil, sino también la guitarra, las cuerdas, la LTD tiene cuerdas de mayor calibre que esta y tiene un sonido más cálido que de por sí que esta guitarra, el ajuste que roce más o menos con el mástil, todo eso os va a influir para que consigáis un sonido más o menos parecido. La prueba la vamos a hacer entre esta Ibanez, pastillas dobles de alta ganancia y esta Stratocaster, pastillas simples de ganancia media tirando a baja. Vamos a ver cómo se hace porque es súper sencillo, muy muy sencillo. Nos situamos en un preset cualquiera y lo primero que vamos a hacer es desplazar el bloque de captura de tono al inicio del preset. Eso es así porque necesita capturar el sonido de la guitarra limpio antes de que atraviese ningún pedal ni el amplificador ni nada de nada. El bloque normalmente está puesto al final por defecto cuando compráis el G300 porque como también es capaz de capturar el RIG completo de vuestro equipo o es capaz de capturar los IRs de una pantalla que tengáis, pues esa es su posición natural. Eso lo veremos en otro vídeo. Ahora estamos viendo la captura del sonido de una guitarra y entonces para eso, importante, hay que situarse al principio del RIG. Hay que poner el Tone Capture al principio del RIG. A continuación simplemente lo activamos y vemos que hay dos posibilidades, el origen y el destino. La guitarra origen, el source y la guitarra destino, el target. La guitarra origen es la que queremos imitar y la guitarra destino, el target, es la guitarra en la cual vamos a aplicar ese IR, ese cambio de sonido para que se parezca al origen. En mi caso, la guitarra origen va a ser la estrato y la guitarra destino, la que quiero que se parezca al estrato, va a ser la ibanez. Entonces, en primer lugar, hay que capturar la de destino. Es tan sencillo como pulsar el botón y empezar a tocar. Bueno, pues aquí os voy a sugerir un par de métodos y me gustaría que vosotros en el grupo de Facebook, pues si habéis probado otras cosas o lo que vayáis descubriendo, lo pusierais. ¿Por qué? Yo he probado dos maneras de hacerlo. Una es tocando acordes, haciendo sonar desde las frecuencias más graves a las más agudas de la guitarra en acordes. Y suena, el resultado es bueno. Cuando tú reproduces en la otra guitarra el resultado, pues se parece y es un buen resultado. Y lo que es vuestro es tocar canciones en plan acordes. Pero luego he pensado, bien, y si lo que me interesa a mí es capturar el sonido de cuando hago un solo con la Stratocaster, ese sonido de la pastilla simple, pues a lo mejor sería mejor capturar el sonido de las cuerdas individuales. Y para eso he hecho pruebas capturando cuerdas individuales. En lugar de hacer captura de tocando acordes, tocando simplemente notas individuales. Y os he de decir que los resultados son distintos. Sí, bueno, os decía que he probado a capturar el sonido de dos maneras distintas. Una, tocando acordes y otra, tocando notas individuales. Y suena distinto, os he de decir que suena distinto. Si hago acordes, el resultado quizás es más limpio, un sonido más redondo. Pero si capturo tocando cuerdas individuales, notas individuales, lo que me gusta es más cómo suena cuando utilizo la guitarra para hacer solos. Entonces, bueno, ahí os voy a dejar las dos opciones. Ahora las veremos como las he hecho, para que vosotros decidáis qué manera vais a usar para capturar. Porque a mí, en mi caso, yo creo que me quedo con la segunda, con la de notas individuales. Porque esta pastilla simple de la Strato, lo que me gusta es cómo suena en los solos. Entonces, lo que me interesa es replicar ese sonido en los solos en la otra guitarra. Más que el sonido en acordes. Vamos a ver cómo se hace. En primer lugar, nos situamos en la función de captura de tono. Nos situamos en un preset de los 50 que hay. Yo cojo el 50. Podéis coger el que queráis. Y hay que intentar tocar lo mismo en las dos guitarras. En la origen y en la destino. Y intentar cubrir todas las frecuencias del mástil a ser posible. Yo voy a probar ahora con el método de los acordes. Para eso voy a tocar desde el mi abierto hasta por aquí, hasta este mi en el traste 12. Y los voy a ir tocando todos los trastes para intentar cubrir todo el mástil. Para ello, primero vamos a elegir la guitarra de destino, que es la primera que tenemos que capturar. Primero capturamos la de destino. Pulsamos A. Ya está capturada. Tenéis que intentar ajustar vuestra velocidad para sincronizaros con el tiempo que tenéis aquí para grabar. Es probar unas cuantas veces y ajustar la velocidad hasta que entran todos los acordes en ese tiempo. Bueno, a mí me ha costado probar unas cuantas veces, pero ya veis que se consigue. Ahora hay que capturar la guitarra origen. Y hay que intentar tocar exactamente lo mismo. Desde el mi en mi caso hasta el mi agudo. Para ello pulso en source, source, para empezar a capturar. Y ya está. Más o menos ha sonado igual. Ya tenemos las dos guitarras y ahora el Moher es capaz de hacer los cálculos para hacer que esta guitarra, con su pastilla del mástil, se reproduzca en esta guitarra, en la Ibanez, en su pastilla del mástil, que es la que teníamos. Ya la tenemos aquí, pastilla otra vez del mástil y vamos a activar. Veis, la opción C es activar el capturador. Os vais a encontrar probablemente que vais a tener más volumen. ¿Por qué? Porque estas pastillas son dobles y tienen más volumen. Y entonces a lo mejor lo que tenéis que hacer es ajustar la salida y bajarle un poco el volumen. Esto es sin el capturador. Y con el capturador. Bueno, como habéis podido ver, hay una diferencia en los acordes. Antes del tono de la guitarra, sin el capturador, sin la captura de tono. Tiene ese sonido de pastilla doble y si activo el capturador. Tiene ese sonido más agudo, más chillón de la pastilla simple. Y aún así podéis jugar con el ajuste de tono que hay aquí y darle un poco más de agudo. Y esto sería con la pastilla doble que lleva la guitarra. ¿Veis? Se parece mucho más a la pastilla simple de la Strato. Pero yo quería ir un paso más y es que cuando hago punteos, me gustaría que se pareciese todavía más. Y entonces se me ocurrió, vale, pues si la captura la hago haciendo, en lugar de acordes, notas individuales... Pues a lo mejor al capturador se lo pongo más sencillo para que sea capaz de replicar notas individuales. Y eso es lo que hice. La captura, en lugar de hacer acordes así... Pues la hice con notas individuales. Y llené, intenté llenar todo el espacio de grabación con notas individuales. Y el resultado es distinto. Os voy a poner el ejemplo. Este sería el sonido de la Ibánez con su pastilla doble. Y ahora le voy a poner la emulación, la captura de tono, nota a nota. Y ahora le voy a poner la emulación. Yo creo que se parece más a lo que sería una guitarra de pastillas simples tocada nota a nota. Y en cuanto a los acordes... No sabría qué deciros. Quizás los acordes capturados con el otro método suenan como más redondos. Aquí hay a lo mejor un poco más de distorsión. No lo sé. Eso quizás habrá que hacer más pruebas y para eso tenemos el grupo. Para hablar de todo esto e intercambiar nuestras opiniones. Pero en lo que a mí respecta, yo creo que para simular el sonido de la guitarra en modo punteo... Este sonido me gusta más que el otro. Nos vemos en el grupo de Facebook y por supuesto en el canal para los siguientes vídeos. Un saludo a todos. Un saludo a todos. ¿Qué tal? ¡Such? ¡Such 봐. Un saludo a todos. Un saludo a todos. ¡Es muy bonito! Gracias.